No es porque sea conocido No es porque ahora estoy aquí Antes estaba perdido Tú sabes lo que pongo, loco Y aquí me he metido Te voy a follar Voy a irme igual que me he ido Hey, tío, ¿dónde vas con esa mierda? No puedes contra mí Conmigo es normal que te pierdas Loco, vengo desde el arroyo Igualmente yo te follo Vienes con el sexto Un agujero más grande hago yo Haces una mierda, compadre Entonces la verdad, claro Que te quedas en pelusa Fíjate si es que tú estás más perdido Estás más perdido que la espada Que tenía medusa En plan, no lo sé Cómo te mato Lo siento, la verdad Claro que eres un mentejato Con el flow que yo tengo La verdad yo ya te derrescato Si es que eres un tonto Y la verdad un payaso Pero qué te está pasando, loco, tío No puedes contra mí Contra mí estás pasando frío Loco de tu cara Voy a provocar más sangre Que Undertaken contra Triple H Estoy haciendo estilo Tú no puedes contra mí Con esa puta gorrita, loco Yo te clavo el bill ¿Qué te pasa, tío? Me tiras a mí, pues sin problema En la batalla callo a gallo Y en los temas puede más No callas a nadie, compadre No callas a nadie, compadre Fíjate si es que tú eres malo O cómo vas a ganar la batalla Teniendo tanta sangre En plan Que no tienes nada Una ironía Cuando yo vengo la verdad ¿Sabes quién lo diría? Si es que eres un tonto Y la verdad es que tu cerebro Está más encontrado Que una alegoría Última Alegoría Alegoría Te voy a echar Y pa' la gente una alegría Estoy haciendo estilo Lo tuyo es tontería Más bien porquería Hombre, tía Estoy haciendo lotos guay Tú no pillas este freestyle Loco, te pienso dar Demasiad aventura Tú no puedes contra mí, cabrón Arceilo, lo calculas Te pareces al hermano Del Doctor Ventura ¡Tiempo! Jurado, tres, dos, uno Feiron se la lleva Un ruido pa' ser, no, tío Siguiente batalla Quiero aquí A Rey Tiraca A DRT Y a Jace Tutumbero ¡Uh! ¡Uh!